¿Cómo? ¿Fuerte? ¿No escucho? ¿Sí más? ¿Qué bueno? Ok, buenas noches, temo allá. ¿Quién vino a ver a vacancia a ver ese grito a la de tres? ¡Una, dos, tres! Ok, bueno pues es un gusto, después de que hemos estado de gira sonorizando a grandes grupos, estamos trabajando en Televisa y por supuesto en TV Azteca, siempre vacancia. Por eso no nos has visto casi, hemos estado en otros conciertos, claro que sí, privados también, vacancia ha evolucionado en la producción de sonorizaciones, siempre a la vanguardia. Y por supuesto vacancia, siempre no nos faltaba más estar aquí con mi gente en Temuay, a ver, grito de los vacancia, ¡Una, dos, tres! ¡Una, tres! Ok, bueno pues vamos a echar desmadre, vamos a echar desmadre bailando, como siempre con la mesa, el señor DJ Julius Mix, DJ Toro Mix. Yo soy Memo Vacancia y vamos a empezar este gran cotorreo, a ver, levanta las manos, güey. Eso. Si no levanta las manos es porque te chilla la ardilla. Si no levanta las manos es porque tu mamá está fea y greñuda. Si no levanta las manos es porque tu mamá se parece a Paquita, la del barrio. ¡Oh! Eso es, señores. Bueno, señores, es un gusto estar trabajando en tu fiesta anual dos mil diecisiete. Siempre, vacancia y venga la música. ¡Dame palmas! ¡Dame palmas! ¡Dame palmas! ¡Dame palmas! ¡Dame palmas! ¡Dame palmas! ¡K' ¡Hek hoeft geen speech. ¡Piets! ¡K' hoeft geen bloemen. ¡Ploemen! ¡Gooi drank en drugs over mijn kist. ¡Kist! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!